Música 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 de 29 años de existencia, desde siempre, no activo, en la divulgación, presentación y recueil de nuestras tradiciones y costumbres, en particular, en la región geográfica de Alta Extremadura y del conceito de las Caldas de Rainha, que es extremadamente rica y diversificada en su folclore. Comenzamos con este tema intitulado El Fido, y vamos comenzar ahora con el Ouvir, intitulado La Avema y Melo Baixo, los temas que hablan de amor, efectivamente, pero es un humor, muchas veces difícil, a su viviencia y ni siempre correspondiente, muchas veces a la janela observaba el amor que existía y muchas veces memoraba algo positivo a la janela con este tema de La Avema y Melo Baixo, vamos ver. La Avema y Melo Baixo, vamos ver la fe 브�ARAVAL L daughter de Ricio, Whiteز för quizás. La nación de la Fuente, los temas que hablan de amor, efectivamente, de la febrero de 성공 en la Virgen bandilla, que vivió gracias. ¡Gracias! 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 O que passamos agora é uma moda de roda intitulada o Eleio. O Eleio, que na sua forma coreografada de ser dançado, representa o movimento das tradicionais galas do linho, que nos pontos mais altos da região oeste, noía ao no sabor do vento. Era muitas vezes por caminhos atripulados que a população local levava o seu talego do linho, o trigo do centeio, para depois ser comido e até ao fabricarem depois o tradicional pão caseiro. Até há uma coada popular que diz que Rosinha foi ao moinho com 3 quartas de centeio. Deu dois beijos ao moleiro, trouxe logo a um canimeiro. Era assim que a Rosinha se entendia, como um moleiro podia fazer este canime atripulado até ao moinho. Vamos então ver dançar o Eleio. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.